Una mañana temprano, Gordon despertó sobresaltado. Se sentía extraño, pero no podía explicar por qué. Su maquinista, quien había venido a prepararlo, lo tranquilizó. Es el agua de la zanja, le dijo a Gordon. Pudo haber entrado en tu caldera y hacer que te sientas enfermo. Gordon quedó satisfecho con esa explicación, pero lo extraño fue que no recordaba haber caído en ninguna zanja, a pesar de que esto había sucedido recientemente. Tenía recuerdos borrosos. Estoy exhausto de tirar también del expreso, se rió entre dientes y volvió a caer en un sueño intranquilo. Soñó con imágenes vagas de una mina y un profundo abismo. En estas imágenes, se sentía apartado de sí mismo, como si estuviera viendo los acontecimientos en tercera persona. No podía ver nada con claridad, pero sentía fuertemente que estos recuerdos no le pertenecían. Más tarde ese día, Gordon, adormilado, resopló hasta los depósitos. Thomas, quien parecía igualmente cansado, lo saludó con una sonrisa. ¿Laga noche? Preguntó Thomas. Sí. Tuve algunos sueños muy extraños, respondió Gordon. Yo también. Era como si estuviéramos en la mina otra vez. Pero cuando me desperté, en realidad no podía recordar haber estado allí en absoluto. Los ojos de Gordon se abrieron. Tuve los mismos sueños. Ahora que lo pienso, no recuerdo haberme caído en la zanja, y mucho menos haberte rescatado de la mina. ¿Qué significa eso? Preguntó Thomas. No lo sé, recién regresábamos. Recuerdo haberte traído al depósito, justo antes de que la reina llegara a la isla. Yo también recuerdo eso. Pero, ¿por qué no podemos recordar haber estado en la mina? Las dos locomotoras decidieron averiguarlo por sí mismas. Esa noche, los dos se dirigieron por las vías que salían de la gran estación. Doblaron por la curva que conducía a las minas, pero se encontraron con señales de advertencia que decían, peligro. Mina colapsada más adelante. Tendremos que investigar desde aquí, dijeron sus maquinistas. Pasaron junto a las señales y se dirigieron hacia los pozos de la mina derrumbados. Regresaron poco tiempo después. ¿Por qué regresaron tan pronto? Preguntó Thomas. No hay nada que ver, regresemos. Thomas y Gordon no les creyeron. Ni siquiera llevaste una linterna contigo. ¿Cómo pudiste haber visto algo? Sus maquinistas insistieron, pero Thomas se negó. Avanzó a través de las señales de precaución y se detuvo al borde de un gran pozo abierto. Cuando observó hacia abajo, se paralizó. ¿Gordon? Dijo Thomas, con lágrimas en los ojos. En el pozo habían dos locomotoras destrozadas. Una se parecía exactamente a Gordon y la otra a Thomas. ¿Quiénes son estas locomotoras? Preguntó Gordon. Un sentimiento terrible comenzó a hervir profundamente en su caldera. ¿Puedo explicarlo? Dijo una voz familiar. El inspector gordo estaba parado al lado de su auto, con una linterna en la mano. Esperaba que este día nunca llegara, pero, por desgracia, aquí estamos. Estos eran ustedes, continuó solemnemente. ¿Qué quiere decir con eran? Preguntó Thomas, angustiado. Cuando te caíste en la mina, Thomas, no te caíste simplemente. La mina se derrumbó debajo de ti, tragándote por completo. Intentamos traer a Gordon, nuestra locomotora más fuerte, para que te sacara, pero calculamos mal el tamaño del vacío del pozo, y él también cayó en el abismo creciente debajo del suelo. Pero, ¿cómo podemos estar aquí, si estamos allá abajo? Preguntó Gordon. Es una historia espantosa, dijo el inspector gordo. Hubo un gran escándalo debido a nuestra mala organización, y para salvar las apariencias les salvamos las caras. Hubo un ingeniero parentoso de crew que nos ayudó con Henry, él colocó sus caras en nuevas locomotoras. Las que ven abajo, ustedes mismos, eran prototipos. Thomas y Gordon no sabían qué decir. Comenzaron a llorar. Esto no cambia quiénes son ahora. Dijo el inspector gordo. Siguen siendo dos de mis locomotoras más útiles. Les dimos una segunda oportunidad. Y evitó un escándalo. Entendemos, Thomas dijo en un tono burlón. Poco después, las dos locomotoras, aún en shock, se dirigieron a los cobertizos. Todo se sentía familiar y extraño al mismo tiempo. Ya no se sentían completos, sabiendo que una parte de ellos se estaba pudriendo en las entrañas de las minas. Solo esperaban que algún día, dentro de muchos años, estos recuerdos también se volvieran borrosos.